buenas a todos aquí del ruiqueo bueno en la semana pasada en el vídeo anterior hice el unboxing del primer cubo hecho en 3d el kaleidoscope hex prism hecho en 3d de cómo no lim y bueno en este vídeo tenemos la segunda parte el segundo unboxing el cubo que estoy más emocionado también de lim obviamente y aquí tenéis el nombre hexagram octahedron vale y es un cubo que es muy especial la verdad es que me hace mucha ilusión tener en las manos no lo he visto todavía así que bueno va a ser nuestra primera impresión todos juntos pero lim ha hecho un gran trabajo este cubo únicamente lo he visto en hknawestor de momento muy caro 120 dólares por ahora pero no creo que cuando salga en z cube o en cubez saldrá bastante más barato como siempre suele pasar vamos a llorar qué bueno qué bueno guau 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 qué bestia es enorme y pesa un montón no tengo muchas palabras tengo muchas en verdad pero estoy muy emocionado porque es un cubo que he soñado siempre tener y desde que lo vi obviamente porque a mí esto no se me ocurre he visto que gira muy bien en algún vídeo es precioso este patrón de estrella de david en cada cara una estrella de seis puntas no sé pensaba que diría más cosas pero es que estoy muy emocionado es un cubo precioso hecho en impresión 3d por los magos de lim y bueno veis que no hay muchos cubos en forma octaédrica habitualmente prefieren hacer cubos prefieren hacer pirámides tetraedros ahora prefieren hacer otras geometrías pero esta geometría está un poco abandonada y lim ha enseñado unos modelos preciosos y uno de ellos es este de aquí es precioso y bueno este cubo es una combinación de dos cubos de acuerdo os podría recordar un poco a la gema de diane 4 vale por este patrón que tiene pero es un cubo diferente de acuerdo porque vais a ver fácilmente aunque podemos hacer bastantes similitudes por ejemplo así tenemos las cuatro estrellas en estas puntas y demás este cubo vale el giro que tienes el giro profundo de skype de acuerdo y un giro menos profundo también de la cara del skype vale esto es una combinación entre un cubo dino dino y un cubo skype vale un dinos que un cubo muy interesante que recomienda a todos de mi amigo de mis amigos de dian dino skype vale precioso y luego aquí si podéis ver tenemos es muy grande tenemos el giro de skype que gira muy bien pero no tenemos el giro dino vale es aquí que no hay cortes para hacer este tipo de giro por tanto no es un dinos que vale este cubo es una combinación de el dino de acuerdo hay del dino perdón del skype con el traje ver octahedron vale una modificación del 3x3 vale este cubo es un cubo muy antiguo veis que es de qj no lo podéis ver aquí que jay ahí lo pone que jay magic cube pues eso esto es una modificación del 3x3 gira de esta manera vale y podéis fijaros lo que tenemos aquí centro mucho polvo cuatro aristas cuatro esquinas vale así que esto es un cubo 3x3 una modificación de la forma del 3x3 así que si juntáis esto con cortes de un skype veis no el corte de skype iría por aquí justo por aquí haciendo una puntita triangular luego el otro corte por aquí otra punta y corte por aquí otra punta la intersección entre este corte con este corte haría otra punta aquí y luego lo mismo con este con este y tendríamos una estrella de david en la parte central que equivale a este cubo y es el primer cubo es que tres por tres que tengo mis manos de acuerdo así que es un cubo que existe en gente que lo ha hecho en 3d por ejemplo es youtube más tres por tres aunque creo que es bastante raro igual pero lo podemos comprar vale es un poco caro ya os he dicho pero tenemos jajaja que locura esto gira muy bien mirad esto es que por ejemplo este giro por este giro también estoy muy contento la verdad que lleguemos 2023 y tengamos la posibilidad de comprar cubos así es que hemos encontrado enseñado y ahora tenemos el giro 3x3 a ver qué tal esto muy bien muy bien lim esto gira muy bien ese ruido un poco de plástico vale esto es un ruido que tendréis que acostumbrar los para los cubos en impresión 3d del link por ejemplo que los hace con fdm a diferencia del sls que es otro tipo de impresión 3d por ejemplo tengo aquí un cubo con bastante polvo pero bueno os lo enseño que esto es un prototipo de grégoire fening que veis aquí que el material es diferente vale no lo voy a girar porque va a explotar pero bueno esto en principio era un skip más el curvicópter 3 vale bueno para la recolección bueno volvemos a la estrella del vídeo pero no sé muy bien esto es de sorpresa la verdad no sabía muy bien que iba a salir esto entonces skip y transportes vale una combinación bastante exótica sí que es verdad que hacía poco pues ha sacado al mercado pues esta versión no que es el skip 2x2 vale veis la cantidad de nuevas piezas que aparecen en un script 2x2 pues se parece un helicópter vale y tampoco tiene muchas piezas tenemos cuatro centros 6 x 4 24 y cuatro esquinas hay cuatro esquinas y cuatro esquinas y 24 más 8 vale 32 piezas skip 2x2 al pasar a un skip 3x3 aparecen un montón de piezas más vale podemos contar por ejemplo 6 en las puntas vale entonces tenemos 6 por 8 porque hay 8 caras vale 48 más 6 más 54 vale luego tenemos 2 4 6 6 por cara vale 6 por 8 48 vale así que tenemos 48 48 8 por los centros con el bocado y luego tendríamos 8 8 8 más vale así que bueno muchas como 110 o así tampoco las voy a contar exactamente ahora mismo pero bueno muchas muchas piezas vale y el cubo se ve precioso vale y quiero ver si algún tipo de jambling sé que no vale porque la combinación tres por tres con el skip no genera jambling pero bueno siempre te queda la curiosidad no de qué pasaría si no vale si hacemos este giro un skip a la mitad si algo si algo quiere girar algo quiere girar aquí pero no sé que no nuestra combinación correcta que haga jambling un esta combinación y lo mismo que la parte de 3x3 si el giro 3x3 a la mitad una vez aquí que esto no va a girar 3x3 seguro que no y la parte skip tampoco una cosa que quiero destacar es que se siente muy sólido de acuerdo es un cubo que se siente muy sólido primero que pesa mucho vale pesa bastante y luego que se siente que no hay mucho espacio para mover las piezas que vaya a hacer pop eso es muy bueno por el precio que pagáis 100 dólares por ejemplo aunque os digo que en qbez o en z cube va a salir bastante más barato quizá unos 80 y ahora que el dólar y el euro pues están un poco mejor quizá os sale bastante bien pero bueno vamos a encadenar algunos giros de s cube vale es aquí aquí tendríamos por ejemplo una pieza de s cube otra pieza de s cube y bueno este cubo de s cube pues equivaldría pues a uno estoy buscando a ver si lo tengo en mi conexión para enseñaroslo si aquí lo tengo espera tu momento sería este de aquí de acuerdo que podemos girar no como como s cube y tendríamos pues este patrón de pieza central y pieza de aquí arriba así que bueno un cubo chulo de cojota si no me equivoco y pues nada a esto tenemos que añadirle los giros de tres portes vamos a tirar algún patrón alternado obviamente en este vídeo no voy a deshacer este cubo ya sé que todos estaríais esperando que lo deshaga entonces si en este cubo un patrón alternado 22 22 y 22 vale queda chulo tampoco tiene mucho sentido la verdad pero bueno ahora es que te permite ver un poco cómo es el giro de este cubo bastante bien pero bueno quién le interesa este queríamos ver este entonces vamos a ver 180 lim la verdad es que te has pasado un montón primero por diseñar estos cubos y luego hacerlos en semimasa porque no sé muy bien cuántas unidades se hacen de cada cubo de estos en 3d pero los puede comprar quien quiera es decir quien quiera comprar lo puede comprar así que te caen por lo menos mil vale yo creo que mil se deben hacer pues aquí está obviamente que está la foto del vídeo precioso y luego tendríamos los giros de skip vale que cómo resolvería es esta cosa tú vosotros impresionante 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 pues nada muy contento por supuesto que vais a ver más vídeos de estos cubos quizá algún vídeo de analizando este cubo así podéis ver un poco realmente cómo gira haciendo varios giros veis por ejemplo este cubo de aquí no creo que sea muy interesante analizar vale porque es muy raro ya lo visteis en el vídeo anterior pero habiendo resuelto un skip dino vale el siguiente paso resolver un skip tres por tres no lo veo tan tan complicado y bueno vamos a ver encadenando algunos giros simples por ejemplo 3x3 3x3 vale vale skew puedo hacer doble skew uy no me gusta nada esto también podría pasar no bueno esto tendré que arreglarlo fuera de cámara esto ha pasado ahora no bueno bueno esto lo arreglaré fuera de cámara pero el material 3d no es el mejor para pegar las pegatinas vale porque veis que es rugoso pero bueno acabaremos aquí el vídeo si te puedo arreglar esto no hay más pegatinas sueltas espero y nada muy contento muy agradecido con lim así por arreglar esto espero que os haya gustado esta primera parte de las impresiones de este cubazo y que sepáis que aquí estaremos como siempre del rubiqueo no no no